Aquí tenemos una mototaxi máxima Z, motor DTCI, doble encendido de chispa digital, patentado por Bayard, que ayuda en el ahorro de combustible y brinda más potencia. El poder de la hipercombustión maximiza el uso del combustible. El parabrisas green glass, mayor claridad y durabilidad. En fibra Fivesa, deportivo, tuneado y equipado. La máxima Z, motor 236 cm3. Está elegante este mototaxi, tiene lunas eléctricas para el conductor y lunas pivotantes para el pasajero. Parachoque de fibra de color blanco, llanta de aro 10 pulgadas, mejor suspensión posterior. El vehículo multipropósito para carga y pasajero, capacidad de carga 350 kg hasta 1200 litros cúbicos en volumen de carga o equivalente a 350 kg. La puerta de la maletera se abre, turo levanta, se queda arriba, trae su cámara de retroceso, es una fibra Fivesa, deportivo, tuneado y equipado. La maletera es amplio, los asientos son rebatibles, se puede ampliar con mayor espacio para poder llevar tus cargas. El motor es de 236.2 centímetros cúbicos, DTCI, que significa doble encendido de chispa digital. Potencia 11.06 HP a 4750 más o menos 250 RPM. Torque 17.55 Nm a 3250 RPM. Longitud del vehículo, 2 metros 82.5 centímetros, ancho 1 metro 35 centímetros, alto 1 metro 78 centímetros. Todo el interior del vehículo es contraplacado liso, de color negro, asientos deportivos, full tuneados, equipado. Debajo del asiento del conductor, trae el tanque de GLP de 20 litros, ahí está, abierto las dos puertas, se ve elegante. La máxima Z, contraplacado liso, de color negro, asientos deportivos, ahí está. Son abatibles para ampliar la maletera, para poder llevar más equipaje de lo normal, lunas pivotantes para el pasajero, la quinta puerta de la maletera, el techo sans roof, dos parlantes incluidos en el techo, techo panorámico, lunas eléctricas, manijas de auto, una cajuela, la gata para poder cambiar tus ruedas. El de respaldar del conductor es bien amplio, el tablero Blacks, máxima Z, la puerta del pasajero y conductor, abre a 145 grados, ahí está, buena abertura para que puedan subir los pasajeros tranquilamente. Lo bueno que la máxima Z es bien amplio para el conductor y pasajeros, tranquilamente puedes descargar tus tres pasajeros cómodamente. El modelo de la moto es 2024, del año 2023, ahí está para que le eches gas, unos asientos deportivos súper amplios, el tablero Blacks, máxima Z, el techo panorámico, sus dos parlantes, su autorradio de 7 pulgadas, cámara de retroceso, es una máxima Z, elegante la motito. La suspensión mejorada, gracias a su doble sistema de amortiguación delantero, ofrece una mayor confort para el manejo en diferentes tipos de terreno, gracias a su llanta de aro 10, ofrece un aspecto robusto, imponente, elegante la máxima Z. Eso sería todo amigos, espero que les haya gustado este video, no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.